El próximo domingo se realizará una actividad de recolección de alimentos y recursos para la Fundación Animalista Safe Animal, que opera en el municipio de Ginebra. Animalistas de Tuluá se unen a esta campaña desde el corazón del valle. La Fundación de Protección de Animales Animal Safe Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en la ciudad de Buga en el año 2001. Su historia comienza con 50 animales de toda la raza recogidos de las calles de Buga y poblaciones aledañas que se encontraban desprotegidos y abandonados en el año 2005. Se fortalece con la fusión de Refugio, Paz y Amor de Ginebra Recapaz, quienes manejaban más de 100 animales en las mismas condiciones, constituyendo la seccional animal Safe Ginebra, dedicada solamente a caninos con más de 800 perros, a los cuales se les respeta el derecho a la vida y la eutanasia no es una opción. Bueno, este domingo 14 de julio hay una jornada de recolección de alimentos en pro de la Fundación Animal Safe. Animal Safe es una fundación que alberga más de mil animales entre perros y gatos y pues necesitan de la ayuda del Valle del Cauca y de Tuluá también para darle comida a estos animalitos y para calmar el hambre de ellos. ¿Qué tipo de alimentos van a recolecer? Concentrado, también vamos a concentrar entre perro y gato, no importa ni la marca ni la cantidad. Dinero y medicamentos que tengan en casa, que ya no les sirvan, los pueden donar para Animal Safe. Desde Atuló, la Fundación Derecho Animal se une a esta jornada para apoyar al más grande Refugio de Animales del Valle. Como fundación nosotros realizamos diferentes actividades, entre ellas jornadas de salud animal, jornadas de adopción responsable, jornadas de esterilización y jornadas de recolección, como va a haber este próximo domingo. La invitación para toda la comunidad tulueña, este próximo 14 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en el Colegio Corazón del Valle, sede Tomás Uribe. Allá los esperamos, allá vamos a tener venta de cosas, de hojalderas, de leche y con eso ayudaremos a Animal Safe. De igual manera se hace un llamado para quienes tienen mascota, las hagan esterilizar y no las abandonan a su suerte en la calle. La esterilización es de vital importancia, primero para mitigar el abandono y segundo para la salud del mismo animal, es muy importante. Cuando esterilizamos un animal, le ayudamos a la comunidad porque le estamos haciendo un bien al animal y a la comunidad, porque hay muchas personas que son inconscientes de eso, no esterilizan a sus animalitos, dejan que las perritas entren en calor o las gaticas y tienen los gaticos o los perritos y los tiran a la calle, y después la gente, las fundaciones que no hacen nada y dejar en claro que las organizaciones defensoras de los animales no somos refugio, no tenemos refugio, nos movemos por medio de hogares de paso y créanme que es súper mega difícil conseguir un hogar de paso en este momento. Nos movemos mucho por medio de redes sociales, Facebook e Instagram, y Animal Safe, la cual vamos a ayudar este próximo domingo, se encuentra en el municipio de Ginebra, ellos sí tienen refugio, albergan más de mil animales entre perros y gatos y la idea es ayudar. La invitación para la comunidad tulueña es para que este domingo 14 de julio se acerquen al Colegio Corazón del Valle C de Tomás Uribe desde las 8 de la mañana para donar alimentos para las mascotas de la Fundación Animal Safe.